Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y si no estás, bueno, te invito a que te quedes un segundito y entres en este servidor. Y si no quieres empezar de vuelta, te digo que acá con nosotros está el canal, está Zafir Gameplay. Si no sabes quién es Zafir, que casi seguro sepas si estás en este canal, es el canal más grande de Naruto Online. O sea, te recomiendo a muerte su canal, porque como dije, yo te traigo algunas cositas que otras y en el grupo siempre te estamos comentando muchas cosas. Pero el canal de Zafir Gameplay te trae pura crema, tío, pura crema, ojo, ojo. No, y lo que más me gusta de ese canal, el tipo es casher y se indigna con la gente que se queja de que hace solo videos para los frees y que no sé cuáles. Él es considerado y ayuda a los pobres como nosotros, así que vamos arriba. Tenemos al Robin Hood, Robin Hood, pero rico ricón Robin Hood. Bueno, ya saben, mis chistes son un asco, así que no te olvides y entra a su clan, ¿ok? Te invito a que entres a su clan, ¿ok? Qué pena que no me avisó. No me avisó, ¿por qué no avisaste Zafir? Yo quería comunicarme contigo. Y ahí tenemos exiliados. Entra, entra alguien. Madre mía, esto va a ser una puta locura. O sea, ojalá, ojalá, él pueda pagarse. Ojalá, va a ser muy divertido porque voy a poner una miniatura en este video. Y bueno, si entraste al video, vos viste cómo es la miniatura. Y no sé, me emocioné, estoy muy emocionado. Bueno, gracias, 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 Zafir por venir, por sumarte. Y bueno, te invito a que entres en su gran clan exiliados. Y bueno, hay otros clanes. Entonces, el punto es meter el ajo en este servidor. De momento generamos ya mi clan. Entonces, te invito a que entres en su clan. Y ese pibe sabe lo que dice, sabe lo que hace, sabe lo que cuenta, sabe dónde está. Y sabe cómo pasarles información en sus videos. Así que, no conoces su canal. Bueno, te invito a que vayas y te suscribas, le des like. Porque sus videos son una pasada. Bueno, gracias, Zafir. Un saludo desde aquí, Uruguay, hasta España. Atravesando todo el océano. Hacia ahí. Bueno, bueno, bueno. Grande. Y quiero que llenen su... Hola, agujito chija. Y llenen su clan, ¿ok? Ahora voy a empezar a subir algunas cositas. Y les recomiendo mucho su canal. Miré algunos de sus videos. Como las dije, vamos, vamos, vamos. Vamos a llenar este servidor. Y ahora me emocioné que hasta activé la campanita de su canal. ¿Ok? Y bueno, espero que esté en el grupo. Y si no estás, bueno, entra en el grupo ahí que está la pura crema. Y espero tener la oportunidad de grabar ahí con Zafir. Hasta la próxima. Chau, chau.